¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y bueno amiguitos, el día de hoy les traigo un tweak que la verdad me gustó bastante. Como ustedes sabrán ya salió el iPhone 7 y con él salieron nuevos fondos Live. Entonces, gracias al Jailbreak vamos a poder tener estos nuevos fondos. No encontré los fondos de los iPhones dorado y rosa y plata, pero sí los nuevos que sacaron de los iPhone Jet Black y Black nada más. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener la repo de Hack Your iPhone instalada en nuestro dispositivo y vamos a buscar el siguiente tweak, vamos a buscar i7, aquí está, es este, i7 Live Walls, ¿ok? Así como lo tenemos aquí, vamos a instalarlo, se va a reiniciar el dispositivo y ya que se reinició vamos a venirnos aquí a configuración, vamos a bajar aquí a fondo de pantalla vamos a meternos a elegir, aquí está, Live y en la parte de hasta abajo nos va a aparecer el fondo. Como ustedes pueden ver, si yo dejo presionado empieza a hacer el efecto. Obviamente no se ve tan padre porque mi iPhone es pues blanco prácticamente, pero si ustedes tienen un iPhone negro, esto lo pueden usar desde un 5S, 6S y bueno el 7 pues ya lo va a traer. Entonces no tiene tanto chiste, pero miren, el punto es que sí sirven, de hecho yo le voy a poner este azul para hacer la prueba para que no me vayan a decir, hey si daco no sirvió. Y listo amiguitos, aquí tenemos la pantalla bloqueada de mi dispositivo, así que si yo hago presión, ustedes pueden ver que ahí se mueve, miren vamos a moverla despacio, despacio. Así que aquí lo tenemos, nada más vienen dos amigos, estos dos, si les encuentro los otros, los de los dispositivos blancos, créanme que se los voy a subir aquí al canal. Pero bueno amiguitos, prácticamente eso es todo, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidaco y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao!